Trabajo Solidaridad Vivienda No me digas Salir de la crisis Libertad Fad Estas fechas son fechas de esperanza y de buenos deseos. Desde el Partido Popular de Vizcaya esperamos que el año que viene, el 2013, con el esfuerzo de todos los ciudadanos y con las medidas del gobierno de Mariano Rajoy, podamos conseguir por fin salir de la crisis económica y que se empiece a crear empleo. Además, desde el Partido Popular de Vizcaya, uno de los mayores deseos que tenemos para el año que viene es que por fin tengamos una paz definitiva, duradera y, por supuesto, con justicia, basada en los principios democráticos. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Desde el Partido Popular de Vizcaya queremos desearos a todos unas muy felices fiestas y nuestros mejores deseos para el año 2013. Bioch, biochetik, sorionak eta urte berrión.